La producción de Pequeños Brillantes recibió una carta de Jocelyn Farías, una niña de 11 años que sufrió un accidente de tránsito. La nena tenía un deseo, conocer a Yuli y a los ganadores de la primera temporada de Pequeños Brillantes. Y por eso fuimos a visitarla. ¡Gracias! ¿Sí? Hasta el fin del mundo te iría a buscar, de ti nada me puede separar. Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti. Uy, yo creo que en parte tienen suerte los Pequeños Brillantes de la Segunda Temorada porque ya hubieran ganado a Jocelyn, ¿ah? Y ahora también Michael y José David te van a cantar una canción. ¿Vale? Comienza. Que los niños que canten, que se esfuercen, sigan adelante y que se acerquen a Pequeños Brillantes de la tercera temporada. Por tu gente, tus amigos y por ti mismo, por tu familia. Bueno, muchísimas gracias de todo corazón por alegrármelo un poquito a mi hija. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!